¡Bienvenido a la sección protagonista de la semana! Estamos con la protagonista del baloncesto de esta semana, la mejor jugadora del Colegio de la Asunción en esta semana. Ha sido Blanca Pobea. ¡Enhorabuena Blanca! Bueno, Blanca Pobea es jugadora del mini femenino, en minibásquet, equipo de primer año, entrenado por Víctor Aspizua. Blanca, gran jugadora, ya la conocemos todos aquí en la Asunción desde hace muchos años. Esta semana se ha salido, literalmente, tres victorias ante Teresiana, Sierra Blanca y la grandísima victoria ante EBG, ferrando acta el sábado. Bueno, ¿qué nos cuentas tú de estos partidos? Fue que el pueblo me echaba muy bien, bajamos mucho el balón y defendimos fuerte y así fue muy buena. Una grandísima victoria que pudimos presenciar el sábado aquí en el Colegio de la Asunción. Bueno, el equipo este año es de primer año, minibásquet, una temporada complicada porque se enfrentan a jugadoras un año superior a ellas también. Pero no olvidemos que es Blanca, jugadora del equipo que el año pasado quedó subcampeón de Málaga, tanto en Liga como en Copa. Bueno, ¿qué objetivos tiene esta temporada? Pues aunque sea difícil, ganan los partidos, entonces seguimos luchando y algunas veces lo conseguimos y de traducción no es verdad. Cada vez más. Además, este año el equipo ha tenido un cambio de entrenador, un cambio que siempre afecta muchísimo. Este año pasaron de estar con Encarnita a estar con Víctor Aspizua, además un entrenador nuevo en la Asunción esta temporada. ¿Qué nos dice de Víctor? Pues bien, muy bueno, pero no nos hacen costando un entrenador. Mucho más duro, ¿no? Porque ya al ser también una categoría superior, también la exigencia es superior y necesitan también, y exigieron mucho más, ¿no? En cada entrenamiento. Pues la verdad es que estamos muy orgullosos de tener jugadoras como Blanca Povea en la Asunción, que demuestran el grandísimo nivel de baloncesto femenino que tenemos en nuestro colegio. Esperamos que tengáis mucho éxito, esperamos que seas candidata a MVP del mes, para obtener el premio a la mejor jugadora del mes de marzo, y sobre todo esperamos verte a ti y a compañeras tuyas contando aquí en esta sección las victorias de tu equipo. Pues nada, muchas gracias a ti Blanca y nos despedimos hasta la próxima semana.